Como cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo al diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estabas Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se paró Y se ha piado de mí Y como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo al diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y así te fui queriendo al diario Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha piado de mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No ni va a ser delante